de este primer combate de las estelares Charnguerito Rivera vs. Bills Camargo 10 y 2, lo dicho, el récord del peruano 5 y 1, el récord del venezolano 1'64 vs. 1'68 en cuanto a la estatura, ambos en peso mosca, guerreros peruanos vs. Team Gutset, Piura y Barinas, se ven las caras la tabla llegó gracias a los amigos de BetSeyn muy bien señoras y señores vamos a presentar esta primera pelea estelar en reto de campeones edición número 3 aquí en la esquina azul con un récord de 5 peleas ganadas, 3 perdidas y ninguna empatada mide 1'68 pesa 57 kilos pertenece al Team Ruth Barinas de Venezuela él es Luis Bills Camargo y aquí en la esquina roja señoras y señores con un récord de 10 peleas ganadas, 2 perdidas ninguna empatada mide 1'64 pesa 56 kilos él es de Piura, Perú en la esquina roja señoras y señores tenemos a John Charanguerito Rivera árbitro de encuentro el señor John Valareso me hizo la de Zania Charanguerito ¿cuándo fue la última vez que hiciste un aspa de molino patito? en las clases de lucha el profesor Cubas en FFC se viene el primer asalto de la primera de las estelares amigos de Movistar Deporte seguimos en vivo con este reto de campeones número 3 charla previa del juez indicaciones y estamos cinta roja en los guantes del peruano cinta azul en los guantes de Camargo el muchacho de Venezuela acción del peso mosca primer round en marcha vamos plantados en el centro de la jaula guardias encontradas y ahí el charanguerito debería girar hacia el otro lado cuando peleas contra un zurdo se recomienda girar al lado opuesto de la zurda alejarte del golpe fuerte del rival que vendría siendo la pierna más predominante busca las piernas de Camargo desde el vamos muy buen derribe pero lo veo el venezolano con buen grappling con buen yu-yucho vamos a ver buena defensa de inversión en la jaula amagaba con agarrarse de la jaula ¿no? el chamo atento el referee bastante fuerza están gastando los chicos ahí el charanguerito conectando un par de rodillas a la zona baja al vaso que lindo combate ¿no? en este arranque con la lucha si ambos están buscando dominar la posición y no han logrado definir quien estabiliza lo que si el charanguero nuevamente conecta dos rodillas a la zona abdominal del rival una más goliath una más la tercera por parte de John Rivera o el charanguerito para los amigos esgrimando subiendo el brazo del rival del charanguero para que no pueda tomar la pierna acá el derribo es clave Capella el primer derribo me parece que va a determinar mucho en este primer asalto si bien es cierto el charanguerito tomó la iniciativa de llevar al piso el chico venezolano se paró automáticamente entonces no hubo ahí un control no hubo no cuenta de las cartas ¿no? que buena esgrimada por parte del venezolano que ha impedido que el charanguerito pueda llevarlo al piso nuevamente ¿no? y acción el profe lo gira lo pone con la espalda contra la jaula la presión por parte de Camargo sigue las rodillas del charanguerito peligrosa esa izquierda tenemos un minuto todavía de acción ¡upá! hermoso recto buenos golpes por parte del charanguerito va conectando bien ahí el rostro del chico venezolano contesta con una izquierda durísima el chamo Camargo ojo con esa Miguel ¡upá! buena contra muy buena contra que por parte del charanguero o charanguerito y esto es lo bonito de estos pesos ¿no? que la rapidez de los golpes ni los ves a veces explosivos explosivos ambos cuidado con esa espalda ahí ¿ah? intentó en antes el primer derribo tomar la espalda y ahora lo vemos nuevamente intentando llegar la espalda ¿no? sí señor apenas 18 segundos por delante en este primer asalto castiga con los martillos el venezolano Camargo sacando provecho al intento de derribo del charanguerito estabilizando cuidado cuidado que parejo este primer asalto y entonces para mis compañeros de mesa ¿quién se lo llevó? ¿quién va primero? a ver soy oídos me doy el impulso para darle el primer round a Luis Camargo para Camargo el primero para Goliat ¿por qué? porque logró defender el derribo logró ponerse de pie y también golpear creo que el charanguerito al final del primer round logró conectar mejores golpes con mayor claridad pero dentro de lo que fue el primer round para mí predominó el venezolano Capela soy oídos discrepo esta vez con Patito empezó bien el charanguerito derribó separó el chico venezolano conectó mejores golpes y bueno cerró con ese derribo entonces para mí se lleva el round el charanguerito a mí me gustaron las rodillas que conectó Rivera me gustó esos rectos que también supo propinarle a Camargo en un round cerrado para mí se la quedó Rivera Goliat está bien eso es lo entretenido de esta mesa pero tranquilamente podría ser para cualquiera totalmente un round muy cerrado debería que ver un tema de paso a paso los jueces como la vieron el asalto donde no nos gustaría ser jueces bueno bueno se vendrá el segundo seguimos viendo la acción del peso mosca segundo asalto entre Charanguerito Rivera y Bils Camargo de Venezuela se mete para la zurda amagando bastante para patear Camargo antes ajá muy conectó bien ahí el chico muy middle no le gustó esa middle claro al hígado de Rivera está está entrando ya es la tercera que entra el señor sí señor lo va ablandando no le gustó mucho esos golpes al que Charanguerito qué le parece bueno es lo que supone enfrentar a un zurdo no y está y está entrando para la mano zurda debería caminar hacia el otro lado ajá ahí vemos el brazo derecho del venezolano esgrimando al Charanguerito para evitar que pase hacia su espalda opa queda en mejor posición Camargo sin embargo impone condiciones ahora el Charanguerito Rivera buen trabajo por parte del Charanguerito debería empujar el mentón de su rival con su frente hacia abajo qué buena pelea estamos viendo muchachos qué electricizante qué técnica que tienen ambos chicos en la lucha en el grappling ¿no? buena escármala ahí parados en la lucha ¿no? qué potencia de los dos ¿no? qué buen cardio de ambos hasta aquí ninguno va a su brazo a torcer dominios alternados Capela una vez más como usted señala por supuesto está para cualquiera 50-50 me encanta esa palabra minuto y 17 segundos por delante el Charanguerito insistiendo en llevarlo al piso no quiere el intercambio quiere llevarlo al piso a pesar de que ha conectado muy buenas manos también ahora sí ¿no? completando sin embargo dura poco ese control de Rivera muy buena barrigada ahí utilizando la jaula para darse impulso otra vez de pie ambos la presión es de Rivera bastante movilidad bastante desgaste por parte de los dos peleadores termina mejor el peruano este segundo asalto 26 segundos finales lo separe entonces el referee con 20 segundos por delante a ver que más nos brindan en este final del segundo round otra vez a las piernas el ataque de Rivera muy buena entrada buena defensa también por parte de Camargo martillos del venezolano final este segundo asalto ¿y ahora? ahora para mí para el Charanguerito ¿por qué? porque tuvo más actividad logró llevar al suelo con mayor claridad estabilizar también Capela Charanguerito sí me voy por el Charanguerito convengamos que fue otro segundo asalto muy cerrado muy parejo no, de todas maneras o el segundo no estuvo para cualquiera también así es y estamos viendo un nivel tremendo de ambos peleadores a ojos de varios jueces esto podría ser a favor de Camargo también el segundo round tranquilamente así es para mí le está ganando Rivera 2 a 0 ahora veremos la importancia de la esquina nuevamente lo hemos comentado en otras transmisiones la importancia de las indicaciones la calma y las indicaciones para ejecutar tu plan en el tercer round y poder llevarte el combate en tus manos y no en la decisión de los jueces lo veo un poco más desgastado a Camargo vamos a ver cómo está el físico para el tercer round y fresco el charanguerito ¿no? sí señor comparto contigo Cape ahora lo que debería evitar Rivera son esas midel esos tibiazos que recibió en el primer asalto exactamente en marcha el tercero y último la primera de las estelares por Movistar Deportes esto es reto de campeones 3 y sigue caminando para la zurda ¿no? exactamente hablando de la tibia buena rodilla que casi entra por parte del charanguerito ahí otra vez hasta acá muy buena defensa ya muy avisada esa entrada ya la opa lo azota Camargo y ahora derribo clave en el combate cuidado ahí entrando para el jejo los partidos del venezolano para zafarse la conoce la conoce José Carlos la conoce el venezolano tiene algo ahí Rivera que apela pero bueno tiene una posición del Eclox que podría terminar en un hillhook ¿no? saludo para el príncipe Pueyes que el próximo 12 de noviembre estará peleando en el Maison Square Garden contra Dan Hooker ¿no? hablando de las hillhooks el niño Pueyes tremenda tremenda prueba para el niño Pueyes las tiene patentadas sí señor acá River otra vez amarrado abrazado esa pierna derecha de Camargo ahora hay que resaltar la defensa del chamo también muy pareja la pelea desde ese lado ha sido una pelea bastante intensa mucha movilidad entre defensa y ataques y ahora vemos que el charanguerito no quiere intercambio sino que quiere insistir llevarlo al piso bueno muy inteligente esto por parte de Rivera sí arriba está un poquito más complicada la tarea salvo lo que señala Capela de exponerse a ese lado izquierdo de Camargo cada vez que estuvieron arriba le entraban los golpes el charanguerito lo separa o no lo separa el profe debería no hay acción sí señor 50 segundos finales de este combate el primero de las estelares las rodillas de Camargo que busca ganar ese scramble entonces profe lo separa o no para el cierre y va ahí con las pruebas el señor Goliatta de fondo estamos viendo ahí una batalla de rodillas en el clinch bastante intensa 20 segundos va con todo Camargo izquierda derecha y se prende y se prende Camargo saca la derecha el charanguerito absorbe bien intercambio toma y dame vamos a ver qué pasa acá en los últimos 10 segundos José Carrasco tremendo cierre de combate se planta el charanguerito toma y dame intercambio por parte de ambos peleadores final qué electrizante combate estamos teniendo de este combate nos vamos nuevamente a las tarjetas de los jueces qué pelea que hicieron estos dos chicos qué talentos que tiene Perú qué técnico los dos el peleador peruano es conocido en el extranjero por su dureza y por lo buena lucha que tiene por su lucha tal cual siempre siempre desde la primera vez que vine a pelear de Perú me dijeron el circuito peruano es durísimo y nunca se equivocaron durísimo desde los juveniles hasta los más adultos ¿cuándo nos visitó por primera vez Goliat? 2017 enfrenté al señor Jackson Mora a Jackson Mora a Jackson Mora disfrutamos el título del FFC en el cual perdí por decisión en una pelea a tres rounds decisión de los jueces pero fue una pelea durísima en la que ambos sumamos una experiencia tremenda ¿no? bueno un punto de común entre los dos compañeros que tengo en la mesa ambos se enfrentaron a Jackson White Jackson White no yo nunca he peleado con Jackson White ¿no peleas? no ¿cómo que no? no Javier Javier Basurto Basurto ¿usted nunca se agarró con Mora? no en Sparrings hemos sido compañeros hemos sido compañeros de equipo nos hemos preparado muchas veces ¿no? para varias peleas pero pero en una pelea oficial nunca bueno ya nos contará cómo fueron esos Sparrings y aparte ¿para qué? luz para mis ojos llegó el encargo de señor Basurto y el encargo de señor Martín Hurtado también ya está indajados la decisión entonces con el chapu muy bien señoras y señores tenemos decisión de los señores jueces por decisión unánime de ellos gana este combate esquina azul Luis Gil Camargo fuerte el aplauso señoras y señores bueno bueno por eso es que hay que evitar ir a las tarjetas algunos van a estar en desacuerdo yo estoy en desacuerdo yo vi ganadora Rivera no sé mis compañeros en la mesa yo la verdad vi ganador al venezolano del primer y tercer round ok el segundo para mí fue el charanguerito para obtener estos resultados bueno Pato le dio el primer round a Camargo y el tercero muy agradecido con ustedes esto es el principio vamos por más como equipo arriba Routes carajo Capilo está de acuerdo está en desacuerdo con la decisión de los jueces no 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 lo dijo Pato lo dije yo que también podría ser tranquilo para cualquiera de los dos me gustó más como cerró el combate el charanguerito pero bueno no estoy sorprendido no puedo haber sido para cualquiera de los dos como lo dije una pelea muy pareja la que vivimos en esta apertura de las estelares tremendo arranque y lo que sigue tras el corte será Farid payaso malo de escena versus Ronald el guerrero de Dios Padilla mira voy a afilar para esta pelea y porque se viene pausa volvemos para esta pelea